Pues muy importante es mirar los neumáticos, echar un vistazo a que el motor esté bien, mirar los niveles, hacer una revisión, mirar las escobillas de limpia, las luces, hacer una pequeña revisión antes de salir de vacaciones para ir un poco más tranquilos. Aquí nos encontramos unos neumáticos que están en buen estado. Aquí lleva a los testigos, vemos que hay bastante profundidad, no llega a tocar el testigo y comprobar que no tenga ningún corte. Aquí tenemos, por ejemplo, un neumático en malas condiciones, un desgaste bastante grande la rueda. Si vamos a salir de viaje, mirad las presiones para el viaje. Son las pastillas de frenos y habría que ver el estado, ver el desgaste de las pastillas y para ir con más tranquilidad a ver cómo van. Las escobillas de limpia, miradlas, que limpien bien y que tiren bien el agua. Pues habría que mirar que funcionen todas las luces, que funcionen las luces de freno, que sobre todo que funcionen para avisar siempre al que va la parte de atrás. Esto es posición y freno. El aire acondicionado que funcione bien, que enfríe bien y para poder viajar sin agobios. Bueno, y ya en el motor, pues revisar los niveles, revisar el agua, el nivel es correcto. Ya nos lo indica aquí la flecha. Bueno, pues miramos el nivel de aceite, comprobamos. Sí, es correcto. El agua de limpia parabrisas. En cualquier gasolinera te venden agua con desgrasante para limpiar bien el cristal. Vamos a comprobar que las escobillas de limpia limpien bien y que el agua que tira, la tira bien. Bueno, en este caso vemos que las escobillas limpian bien y que el agua la tira bien.